Así se encontraba este conductor, el potrero de Arrecife, esta misma mañana, totalmente cerrado. Según nos cuentan algunos ciudadanos, es todo un ejemplo de servicio del tercer mundo. La mayoría de las veces no hay ningún policía o funcionario en la oficina cuando quieren retirar el coche y han tenido que esperar hasta casi media hora. Es el caso de este conductor que además tuvo que pagar 316 euros y 12 euros de más debido a que ayer llamó al agente de turno y finalmente no se pasó por el potrero y no pudo llevarse su coche, por eso hoy regresaba de nuevo. 80 euros por llevárselo a la grúa y 12 euros por cada día y hoy hace más de 72 horas. Yo vine ayer incluso, pero claro, no lo pude sacar porque estaba en cambio de turno y bueno, ya son 12 euros por no dámelo ayer. Y fui a cogir la cartera que la tenía dentro del coche y salí solo, me dejaron sacar la cartera. 200 euros la multa. 36 euros la custodia del coche y 80 euros por la grúa. Total, 316 euros. Y tras esperar media hora son muchos los ciudadanos que se quejan porque tienen que esperar a que aparezca el agente de turno, como es este caso el ejemplo que ahora sí que ya ha aparecido con el vehículo y los agentes ahora es cuando han llegado tras pasar esa media hora. Son muchos los ciudadanos que además consideran a este potrero como un ejemplo del tercer mundo debido a la mala calidad del servicio que prestan. También señalaban algunos ciudadanos que a pesar de la desagradable sorpresa de que no puedes retirar el coche no te permiten por la tarde pagar con tarjeta de crédito. Es decir, que tras pagar un mínimo de 80 euros, si se trata de un coche normal, más 200 euros de multa por la infracción de haber aparcado en zona prohibida. Nos hemos puesto en contacto con la concejala de la Policía Local de Arrecife y nos aseguraba que el potrero de Arrecife está en buen estado y que el servicio es el adecuado. El potrero donde se llevan los vehículos hay un agente que es un servicio que es localizable. Es decir, la gente deja el vehículo allí con la grúa y automáticamente se va a proceder a hacer otro servicio. Cuando la persona que quiere retirar su vehículo tiene que llamar al teléfono que está allí y automáticamente la gente va y previene el pago, porque siempre se puede pagar bien al contado o bien con tarjeta, puede retirar su vehículo. La gente puede tardar 5 o 10 minutos, puede estar haciendo otro servicio, pero la media son 10 minutos, 5 o 10 minutos, tiene que cobrarte la retirada del vehículo del potrero y automáticamente te llevas tu vehículo, lógicamente, porque es el servicio de grúa. Lógicamente, estamos hablando de que es un servicio que hasta la fecha del día de hoy no ha existido ningún tipo de problema. Al contrario, hay una eficiencia, hay un agente, el cual, si es cierto que hay un horario de mañana, no podemos tener un agente a las 24 horas del día. Una situación que muchos tildan de tercer mundista y lo que se critica por parte de los ciudadanos es la baja calidad del servicio del potrero municipal a la hora de atender al público.